Buenas a todos, soy... Buenas a todos, aquí Pabio comentando otro nuevo gameplay Y bueno, como habéis visto en el título, es... Obviamente no os puedo mentir, ya lo habéis visto en el título Un Road to Juggernaut Obviamente tiene que ser asalto, vamos a darle ya la partida Que es matar a gente ya Vamos a darle a duelo por equipos No, no, por equipos es como jugar el Road to, ¿vale? Todos en light, todos punto cero Bueno, y que sepáis que por si no consigo el Juggernaut ¿Vale? Por si no lo consigo Me lo estoy comprando por fastículos ¿Dónde se compra eso? Búscate la vida Pero sí, lo estoy comprando por fastículos, ya me ha llegado el casco Va, voy a jugar con el casco, yo creo que me protegerá más Bueno Vale Un casco un poco ordinario, pero... Mira, mira, mira Protege que te cagas, eh Bueno Por si me pegan un balazo aquí en la frente Porque me protege de... ¿Os fijáis? De frente para arriba, no para abajo Pero bueno, no pasó nada Bueno ¿Eh? Todo lo por equipos Outpost Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué ridículo hace? Que me parecía hacer trampas Si tengo que llegar a 17 Llego a 17 Nada de... De... De a... De cortar la... La racha Eh... ¡Sí! Primero... Primero caído Vámonos, vámonos Pollo, empiezas bien ¿Has sido la primera muerte? ¿Has sido la primera muerte? Bueno, no sé si he sido la primera... La primera sangre ¡Segundos! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Me han matado! ¡Qué mierdas! No pasa nada No pasa nada, señores No pasa nada Esto es un Roadtool Esto es un Roadtool Si lo sacara la primera... Sería una puñetera pasada Pero bueno, no pasa nada A ver... Tiene un añadido Hacerlo en Light 2.0 Que sepáis, que sepáis Que hay mucha gente que lo hace Y yo no lo voy a hacer Eh... Si veis que hablo así un poco más que menos Porque estoy... Concentrado Hostia, no puedo subir las cejas Que aún está aquí en la cabeza Vale... Eh... Que sepáis que muchas... ¡Oh! Por la espalda otra vez Que sepáis que hay mucha gente que hace los Roadtool y todo eso Eh... Hacen muchas partidas Y obviamente cogen la que mejor le salen Yo no... O sea... No voy a hacer así Si me sale... ¡Hola! ¡Asistencia! Qué cerdo Aquí arriba había uno Mira, mira, mira Toma... ¡Venga! Oh, venganza Es el que me ha matado antes por la espalda ¡Sí! ¡Venganza! ¡Vendeta! No dejes el mando, pollo No dejes el mando Toma... Otro... Ya debo dos ¡Tres! ¡Vamos! Me voy a esconder un poco ¡Oh! He visto uno, he visto uno Y aquí otro ¡Tres, señores! He llegado a tres Bueno, pues no me queda todavía Bueno, señores Eh... Lo que os iba diciendo Mira, aquí hay uno Toma... Guafiestas Eh... Lo que os iba diciendo Hay mucha gente que hace muchas pruebas Muchas... Muchas partidas Hasta que le sale alguna más o menos decente ¿Vale? Y... La cuelga y la sube y tal Eh... Yo no lo voy a hacer así Eh... Si grabo una partida la grabo y ya está Si me sale mal Pues mala suerte Pues a la próxima tal Pero es mi nivel de juego No... No voy a hacer creer que soy mejor de lo que soy Cuando... Vais a ver lo que soy Y ya está Simplemente Si me sale algún día De puta madre Y... Mira, y lo celebraremos con un... Con un arroz a la cubana Jejeje Pero bueno, no... No quiero engañaros No quiero haceros creer que... Que soy mejor de lo que realmente soy Y... Si... Me salen buenas partidas Pero no siempre Así que... Que sea lo que dios quiera Y si me sale bien de puta madre Y si no, pues... Lo que salga Jejeje Vámonos, vámonos Ey, 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 ey A ver, a ver Aquí he visto uno En el mapa ¿Dónde está? ¡Ah! Que cerdos Me han tirado una granada No me estoy enterando de nada Bueno, a ver... Eh... Voy primero de mi equipo, tío Pues así irá mi equipo Jejeje Vámonos, vámonos, vámonos A Fluon Bueno Hola, Fluon Oh, me han pasado ya Vale Eh... Vá, vamos a tomarlo en serio Yo creo que vosotros me diréis Muchos Y... A ver... Ah, muy lejos Voy a perder, voy a perder Un segundo, un segundo Oh, he visto a otro He visto a otro Aquí hay mucha gente Uno se merece cuchillo Ah, tío Joder Con las mierdas que ponen en el suelo Y todo Jejeje Me cago en las mierdas A ver... Eh... Ya no sé qué estaba diciendo Se me ha ido una cosa Vamos, vamos Ah, vale, sí Eh... Que ya sé que... Oh... Vale Que ahora parecerá que voy un poco Demasiado a lo loco Y diréis Voyos, ¿te quieres sacar? Mucha gente me lo dirá Y sé que me lo dirá Y... Bueno, yo me anticipo a ellos Anticiparse es bueno Pollo, vas muy acelerado Tienes que ir más tranquilo Si te quieres sacar el roa Tienes que esconderte un poquito más Tal, 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 tal Eh... Vale Eh... Lo probaré en el siguiente Y todo eso y tal Pero... Por ahora quiero probar así unas cuantas A ver qué tal me sale Y todo eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque me da la gana Jejeje Ni más ni menos Bueno, señores Llevo uno En esta... De esto Vamos a ver No encuentro a nadie ahora mismo Estoy un poco perdido Se está acabando la gana Bueno, se está acabando Todavía le queda un poco Pero... Ya veo con 4700 Ya veo un poquito difícil llegar a Juggernaut Muchos me diréis que no juegue a juego por equipos Que juegue a dominio Una... Oh, no va Dos Venga, vamos a por lo menos a sacarnos el paquete de ayuda Vamos a recargar No me he puesto a presentir digitaciones Una puta Oh, qué mal he apuntado Qué mal he apuntado Me merezco morir Oh, me merecía morir ahí eh Ahí me merecía morir en las de CSI Vamos, porque he apuntado fatal Oh, mierda Vale, vale Eh, eh, eh Por aquí no hay nadie Por aquí tampoco Vamos, vamos, pollo Vamos Vamos Papau Papau ¿Dónde hay gente aquí? ¿Dónde hay gente? Tranquilos, tranquilos Eh Vamos, Phil Vamos, Phil Haz el reconocimiento Venga, va Voy a tirar por aquí A ver si queda aquí Mira, mira, aquello no Toma Paquete de ayuda, señores ¡Tenemos el paquete de ayuda! ¡Taaay! Ah, no, que no es un ratón Paquete de ayuda No pasa nada Paquete de ayuda, señores ¡Noooo! ¡Mierda! Bueno En el primer route He llegado Todavía queda un poquito para que acabe Pero obviamente Solo quedan 10 muertes Y aún así No lo voy a hacer todas yo En el primer route He llegado Al paquete de ayuda Llegaré en el segundo Al helicóptero Sí Ya he llegado al helicóptero ¡Ja, ja, ja! ¡Al peulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me he dado un peulo, tío Tócate las narices ¡Ay! Ahí viene mi peulo Bueno, por lo menos queda primero, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, Philaco! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, Phil! ¡Bien! ¡Has estado atento ahí! Bueno, por lo menos voy a quedar... Bueno, no, no lo sé No, no voy a quedar... O sí O no O sí O no ¡Señores! ¡Señores! ¡Señor, lo primero! ¡Señor, mi primer Router! Y lo tenéis un 19-6 No, está mal Me queda mucho para el... ¡Che, hermano! ¡Tengo el casco, señores! ¡Tengo el casco! ¡Me falta toda la armadura! ¡Pero no pasa nada! ¡Yo la conseguiré! ¡Lo sé! Bueno, señores ¿Cómo se hace? Ha sido un placer Un saludo a todos Y hasta mi próximo Rout